Ex-ministros y ex-viceministros de salud reaccionan a nueva reforma e insisten en preocupaciones. Entre otras, los expertos advirtieron que en el nuevo proyecto persisten preocupaciones profundas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Tras una reunión en la que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó un borrador del texto de la reforma a la salud que se conoció este viernes, varios ex-ministros y ex-viceministros del RAM insistieron en sus preocupaciones frente al proyecto. La misiva, firmada, entre otros, por Fernando Ruiz, Diego Palacio, Augusto Galán y Beatriz Londoño, advierte que los cambios en el proyecto no son sustanciales y siguen sin abordar aspectos críticos para garantizar la sostenibilidad y equidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud para millones de colombianos. En primer lugar, se advierte que hay falta de claridad en la implementación de la iniciativa. No se ha presentado un plan claro para la implementación de la reforma que considere metas, tiempos y recursos necesarios, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad y el impacto real en el sistema, explican. Por otro lado, reclamaron que se evidencia una posible regresividad en derechos adquiridos, en la medida en que la propuesta podría representar un retroceso y no ofrece suficientes garantías para preservar los avances obtenidos en el acceso y protección de la salud. Además, se indica que la propuesta no aborda de manera efectiva la crisis financiera estructural del sistema. Los artículos de transición carecen de una ruta clara que garantice la protección de los usuarios frente a posibles incrementos en las barreras de acceso a los servicios, precisaron. Finalmente, se alerta que el seguro de salud está en riesgo. La desaparición del seguro de salud individual en favor de un sistema nacional sin responsables claramente definidos genera riesgos de fragmentación y pérdida de continuidad en la atención, agregaron. Por todo esto, el grupo de ministros y viceministros insistió en que la reforma debe sustentarse en evidencia técnica y contar con una participación amplia de los diferentes actores del sistema de salud, incluyendo a los usuarios, quienes son los titulares del derecho fundamental a la salud. A pesar de la coincidencia en temas como el fortalecimiento de la atención primaria y la mejora en la distribución del talento humano en salud, persisten preocupaciones profundas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo, advirtieron. Por ello, instaron al gobierno a establecer una mesa técnica con todos los actores del sistema, con el fin de construir una reforma que, responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y garantice la sostenibilidad financiera del sistema. En medio del hermetismo y sin previo aviso, el gobierno de Gustavo Petru radicó este viernes, por segunda ocasión, el proyecto de reforma a la salud. La iniciativa, que finalmente fue radicada en la Comisión Séptima de la Cámara, lo que implica que será una ley ordinaria y no estatutaria, fue presentada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en compañía del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. El proyecto, que abarca 48 artículos, fue formalizado en un documento de 207 páginas. Según el Ejecutivo, la iniciativa hace énfasis en que los ciudadanos accedan a servicios de calidad sin barreras y con equidad. Además de crear el Fondo Único Público de Salud, el proyecto establece la transformación de las entidades promotoras de salud, EPC, que actualmente se encuentran operando en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se establece que seguirán funcionando hasta por dos años y se convertirán en gestoras de salud y vida, entidades de naturaleza privada, pública o mixta, con o sin ánimo de lucro. Se indica que, en coordinación con los Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS, las gestoras desarrollarán todas las acciones para identificar, segmentar y analizar los riegos en salud para la población a cargo en el territorio para la gestión en salud, incluyendo la población sana.